La décima segunda edición de la Feria del Libro de Río Cuarto, que se va a desarrollar entre el martes 4 y el lunes 10 de octubre. El lunes 10 de octubre es feriado, por eso lo incluimos dentro de... como día de la programación de la feria. Bueno, nos van a visitar 160 sellos, vamos a tener 120 actividades, más de 120 actividades con entrada libre y gratuita. Si bien en el centro está el libro y la promoción de la lectura, esta fiesta es de toda la cultura y están incluidas, digamos, todas las distintas disciplinas artísticas, como teatro, como narración oral, como música. Es decir, hay presentaciones de libros, charlas de distintos temas. La verdad que es todo un... y todo es con entrada libre y gratuita, eso es importante destacar. Es decir, tiene ese anclaje social también, ¿no?, la feria. Está la carpa que es de exposición. También en la plaza va a estar lo que le llamamos nosotros la carpa roja, que es un domo, que es la sala principal de la feria, que es una carpa, digamos, que está dentro de la plaza también. Y después sí se va a hacer en el teatrino, en Leonardo Fabio, en el teatro, en la biblioteca Marino Moreno. Bueno, hay como otros diez lugares que se hacen actividades, ¿no? Se repite la visita de escritores importantes. Ana María Yuga, Pablo Ramos, son dos escritores muy prestigiosos, sí. Y después, bueno, la presencia de los autores locales también, ¿no? Es decir, las distintas agrupaciones de escritores locales tienen sus espacios donde pueden vender sus libros. Bueno, y eso también, sus propias presentaciones de libros, sus charlas, sus lecturas. Y eso, bueno, es importante también para la literatura local.